de este guía en el día de ayer. Luego de esto, queremos agradecer al Minicetur que a través de oficio hemos solicitado esta sala y se nos ha permitido para poder recibir a las personas invitadas. Esto ha sido comunicado en forma pública, a todo el mundo ha tenido la posibilidad de inscribirse y bueno, ahora sí vamos a pasar a proceder ya al inicio de la actividad. Vamos a dar un pequeño marco, digamos, de reglas para que todos podamos de alguna manera tener cierto orden. La primera es que les vamos a pedir que mantengamos los micros en silencio mientras se realiza la primera parte de la exposición para que todos podamos escuchar de la mejor manera posible, de la manera más ordenada posible. Luego, durante la exposición, pueden ir poniendo preguntas en el chat. Se van a seleccionar 10 preguntas del chat. Antes de responder 10 primeras preguntas del chat, vamos a abrir al panel la posibilidad de hacer preguntas con el sistema de mano alzada del Zoom. Hay una opción en participantes para que puedan levantar la mano y una vez que terminen la participación, bajan la mano. Y bueno, ese es un poco el orden que vamos a seguir. Entonces, para poder dar inicio y que todos podamos escuchar, les pedimos a todos silenciar el micrófono. Otra vez, buenos días con todos. Y ahora sí vamos a empezar. Lo primero es que este es un proyecto presentado por la Asociación Peruana de Turismo de Aventura y Turismo Especializado APTAE. La idea de este proyecto es incluir la caminata dentro de las actividades de turismo de aventura en el Perú para poder elevar el estándar de calidad del servicio prestado a nivel nacional. Hemos realizado cierto nivel de información y, bueno, la idea es presentar una propuesta, escuchar a otros actores del sector, por supuesto, fortalecer la propuesta con la participación de otros actores, la posibilidad de crear una mesa de trabajo técnica conjunto con otros actores que les interese este proyecto. Y, bueno, seguir el camino dentro del ministerio para lograr esta posibilidad, obviamente sin afectar los derechos adquiridos de todos los actores del sector turismo que forzamos. Entonces, para no hacerla más larga, vamos a empezar rápidamente ya con la actividad. Es el proyecto de inclusión de caminata en la actividad de turismo de aventura. Primero, entender qué es caminata. La caminata viene del italiano, caminata que significa caminar, básicamente descrito como viaje corto que se hace por diversión, o coloquialmente como paseo y recorrido largo y fatigoso. Sin embargo, en el ámbito que nos compete el turístico y el deportivo, la caminata la podemos definir como la actividad... Les pedimos, por favor, que hagan silencio a los micrófonos para que todos podamos escuchar. La caminata la podemos definir como la actividad física, cuyo fin es recorrer y visitar caminando algún lugar con condiciones geográficas diversas en la naturaleza que pudieran incluir ascensos y o descensos en senderos señalizados o no señalizados, y sin uso de técnicas o equipos especializados que pueden ser de alta montaña. En el reglamento de la ley del guía del turismo, en el decreto 004 del 2019, para que una actividad pueda ser considerada caminata, debe ser realizada como fin y no como medio, en un entorno natural, no urbano, en espacios abiertos, y como tal, esta actividad se debe operar con ciertas consideraciones. Esta actividad como tal, así como la hemos descrito, en la primera parte está reconocida a nivel mundial como una actividad de turismo de aventura. Y acá vamos a pasar a los antecedentes. La Organización Mundial del Turismo define caminata como un tipo de turismo que normalmente tiene lugar en destinos con características geográficas y paisajes específicos, y tiende a asociarse con una actividad física, al incremento, el intercambio cultural, la interacción y la cercanía con la naturaleza. Esta experiencia puede implicar algún tipo de riesgo real o percibido, y puede requerir algún esfuerzo físico y mental. Esto está publicado en la OMT, en un documento hecho en 2019. Asimismo, la OMT señala que el turismo de aventura, por lo general, incluye actividades al aire libre, como la caminata, el montañismo, el puente, la escalada, el rafting, y muchas otras más, más de 50 actividades reconocidas por la OMT como turismo de aventura. La OMT además reconoce desde el 2013 la actividad de caminata como una actividad de turismo de aventura además de eso, existe en el Comité ISO a nivel internacional un ISO que reconoce la caminata. El ISO reconoce la actividad de caminata como una actividad de turismo de aventura, y ha generado estándares internacionales para el desarrollo de la misma también desde el año 2013. En el ISO Technical Report, en el 21-102 del 2013, basados en una discusión global en la que participaron más de 80 países, se reconoció que la actividad de caminata podía ser estandarizada y que además era reconocida dentro de la actividad de turismo de aventura. En el 2014, la Organización Mundial del Turismo y la OMT en un esfuerzo conjunto con la ATA, la Adventure Trail Travel Association, publicó el informe global sobre turismo de aventura, que es un documento que establece la comprensión global del sector. En este informe, en la página 12, el trekking y hiking son reconocidos como actividad de turismo de aventura y su tradición en el español, Oruna, que es el representante del Comité ISO de la parte latinoamericana, como caminata, está reconocido actualmente a nivel internacional como actividad de turismo de aventura. Con esto queremos decir que no es un capricho de parte de APTAE o un capricho de parte de nosotros en pensar que la actividad de caminata podría estar dentro de turismo de aventura. Países como Argentina, como Chile, como Brasil, como Costa Rica, como Sudáfrica, Nueva Zelanda, toda la Comunidad Europea, todos los países de la OCDE, todo Norteamérica consideran, Canadá, México, Estados Unidos, consideran la caminata como una modalidad de turismo de aventura y además se están apegando a los estándares internacionales para la organización de dicha actividad. Nuestra propuesta lo que intenta es elevar el nivel de competitividad de los servicios turísticos relacionados a la caminata. Es por esto que APTAE envió una carta de consulta técnica a la ATA el año 2019, que está puesta acá, son las tres hojas de respuesta de la ATA, preguntando si la caminata es una actividad de turismo de aventura en forma directa, para atender también en forma directa. Esta carta fue respondida por la presidente del Comité Ejecutivo de la ATA y por los especialistas técnicos de los comités de calidad de la ATA, en los que nos responden que la caminata definitivamente es una actividad de aventura y que además la caminata en todas sus consideraciones, mientras no sea alta montaña, es considerada una actividad de turismo de aventura. Diferenciando, como habíamos mencionado anteriormente, que es un fin, perdón, que es un medio y no el fin, por ejemplo, como escalar una montaña, no hacer la cumbre. Entonces, por eso se diferencia la caminata de la alta montaña y no necesariamente de la altura, porque en caminatas como, por ejemplo, Cusco, el Camino Inca, hay pasos por encima de los 4.000 metros de altura, y qué decir, en las caminatas de Guaraz, de Ancash, o tampoco en las caminatas que se realizan en la parte altiplánica de Tacna y de Puno, que en algunos casos exceden los 5.000 metros de altura, pero que el fin es la caminata y no es de ninguna manera la ascensión a ninguna montaña, por lo que sigue siendo caminata y no se considera alta montaña al no necesitar ningún elemento. Entonces, la respuesta técnica del Comité de ATA ratifica la posición de que caminata está incluido en actividades de turismo-aventura. Acá abajo se puede ver que incluso nos hacen mención al reporte de ISO del 2013, nos hacen mención a que el 2014 la Organización Mundial del Turismo reconoce la caminata, ¿no? Incluso, bueno, nos dice que los distintos tipos de caminata, que puede ser la caminata competitiva, que puede ser en comunidades, que puede tener un poco de altura, que puede tener distintos tipos y niveles de dificultad, todas ellas son consideradas caminata y todas ellas son consideradas turismo-aventura. Solo en el 2017, alrededor de 700 vacacionistas nacionales realizaron, perdón, extranjeros, realizaron la actividad de caminata en el Perú, ¿no? Eso quiere decir que más o menos de los 4 millones de turistas, aproximadamente el 22% realizó por lo menos una caminata en el país, ¿no? Es bastante amplio, ¿no? El perfil del turista extranjero del 2018, publicado por PROMPERÚ, define que dentro de las actividades realizadas por los turistas en el Perú, 37% de aventura, el 37% de ellas son actividades de aventura, siendo la principal caminata, ¿no? Esto, a través de la encuesta, ratifica también que los turistas que llegan del extranjero reconocen como una actividad de aventura la actividad de caminata, y cuando se les hace la encuesta, responden por lo cual que han realizado la actividad de aventura de caminata, ¿no? PROMPERÚ ha hecho un análisis con la ATA a nivel internacional y ha identificado un mercado potencial de 7 millones de caminantes o trekkers muy interesados en visitar nuestro país para realizar las distintas caminatas que tenemos a nivel nacional, ¿no? Eso es por el ámbito, digamos, del análisis que se tiene nacional del receptivo, pero también en el turismo interno, el perfil del vacacionista nacional del 2019 dice que entre el 11 y 15% de las actividades realizadas durante las visitas a destinos son actividades de aventura, siendo el trekking, ¿no? guión caminata aproximadamente 2 millones de interacciones, o sea, 2 millones de personas han realizado caminata como actividad turística a través de una empresa contratada, ¿no? la actividad de caminata, ¿no? Entonces, como vemos, es grandísima el mercado de la caminata en el Perú, es tal vez y claramente el mercado de aventura más importante que se tiene y, desgraciadamente, actualmente en el IDTA, que es el índice de desarrollo de turismo de aventura en el mundo, Perú se encuentra considerado en nivel de subdesarrollo. Países como Chile, como Argentina, como Colombia, se encuentran por encima de Perú porque ofertan servicios que están considerados en niveles más altos de desarrollo que Perú. Y eso no nos ayuda con la imagen y este gran mercado de 7 millones no podemos traer más de 700, más de 700 mil personas al año, ¿no? Que no podría ser bastante más y bastante más positivo, ¿no? Acá está el perfil del turista extranjero, nos vamos a naturaleza, ¿no? Que es pasear por lados, ríos, que es parte de la caminata, 28% de las actividades, 28% de los turistas han realizado alguno de estos tipos de caminata, en aventura, directamente, trekking, caminata, senderismo, hiking, ¿no? 24% lo que en acumulado estaba el treinta y tantos por ciento que habíamos mencionado arriba, ¿no? Lo mismo en el perfil del vacacionista nacional que lo pueden encontrar en las páginas que estamos publicando acá, ¿no? En turismo, ¿no? Está también puesto que la actividad de caminata es la más desarrollada de todas las actividades de aventura a nivel nacional, ¿no? ¿Cuál es la problemática que existe actualmente? Al no formar parte de las actividades reconocidas dentro del reglamento de seguridad en turismo aventura, la caminata no está reglamentada en el Perú. ¿Qué quiere decir con que no está reglamentada? Si bien está considerada dentro del reglamento de guías, solo dice en el reglamento de guías que el único que puede guiar la caminata es el guía, pero en ninguna parte dice que además de eso hay que cumplir como operador ciertas características específicas para prestar el servicio. No se pide ningún tipo de seguridad, no se pide botiquines, no se pide certificado de primeros auxilios, no se pide mapeado de las rutas, no se pide reglamento de emergencias y desastres, no se necesita hacer firmar compromisos de descargo de responsabilidades, eso hace que haya mucha informalidad, ¿no? ¿Qué genera esto? Imposibilidad de fiscalización efectiva. Genera muchísima informalidad en operadores, ¿no? Por favor, pedimos que pongan en silencio sus micrófonos, ¿no? Muchísima informalidad en operadores, ¿por qué informalidad en operadores? Porque prestan los servicios sin el personal capacitado, sin el equipamiento adecuado, sin haber tenido previsiones para poder atender a los pasajeros en caso de emergencias. Y vamos a poner ejemplos sencillos, solo el año pasado más de 15 grupos en la Laguna 69, lo que hace más de 100 personas han presentado reclamos por abandono por parte de los operadores, ¿no? O por maltrato por parte de los operadores en la visita a la Laguna 69. Ese es un ejemplo en la región Andrés. ¿No? Solo este año que hemos tenido poca actividad en la montaña de Siete Colores, hemos tenido un fallecimiento de un turista nacional que no pudo ser atendido por la persona que lo acompañaba porque no contaba con los certificados de primeros auxilios y tuvo que darle los primeros auxilios a otro turista extranjero que se encontraba en los alrededores. ¿No? A través de Turismo Seguro y la Red de Protección al Turista hemos identificado que hay más de 100 denuncias por año ¿no? por maltrato y malos servicios en servicios de caminato. En la región Lima Provincias tampoco es diferente. El año pasado han sucedido accidentes fatales en la caminata que se hace para la visita al Nevado Rajuntay. También ha sucedido que ha habido abandono de pasajeros por parte del operador en la visita a el complejo arqueológico de Rupac siendo abandonados más de 20 alumnos de la Universidad Nacional de San Marcos que quedaron varados y tuvieron que ser buscados por la policía de rescate y así podemos seguir nombrando una serie de incidentes algunos fatales y otros no que han generado diversos problemas y mala imagen a nivel internacional sobre la actividad de caminata. Esto se ha dado en todas las regiones del Perú donde se prestan los servicios de caminata distintas denuncias. Hay ausencia de personal capacitado. no decimos que no hay personal capacitado lo que decimos es que falta más personal capacitado. Si tenemos en cuenta que el mercado potencial al año son 2.7 millones 2 millones de nacionales y 7 millones de extranjeros es claro que si todos los guías del Perú se dedicaran exclusivamente a caminata aún así no alcanzaría la cantidad de guías para poder prestar el servicio de caminata a todos los turistas y esto que genera genera que se lleven grupos demasiado grandes se ha identificado también que se llevan en todas las regiones del Perú a hacer caminatas alrededor de entre 30 y 42 pasajeros que es el tamaño de un minibus o de un bus tamaño normal por un solo guía ¿no? cuando todos sabemos que un guía no tiene la capacidad operativa para poder guiar en una caminata en un trekking con cierto nivel de complejidad en un espacio o entorno no controlado como es la naturaleza grupos definitivamente más pues de 15 personas ¿no? y de ninguna manera 40 personas 30 pasajeros y estos en muchos casos son las razones de las denuncias ¿no? por eso es que consideramos que hay que aumentar el personal capacitado y bueno todas estas consideraciones ¿no? algunos de los personales que prestan estos servicios actualmente no cuentan con certificados de primeros auxilios no cuentan con capacidades de geolocalización por ejemplo el grupo que se perdió el año pasado en el cañón de Autilla haciendo una caminata porque la persona que fungía de guía o de líder o como quieran llamarlo ¿no? el señor que acompañaba a estos pasajeros sin ningún conocimiento de geolocalización se perdió y perdió al grupo y tuvieron que ser rescatados 18 horas después por la red por las policías de montaña no conocen las técnicas de comunicación efectiva y por lo tanto no escogen el equipamiento de comunicación por favor reiteramos en pedirles que silencien los micrófonos para poder continuar con la atención de emergencias y desastres tampoco hay capacitación por parte de mucho del personal actualmente sabemos que en camino inca los estándares de la caminata han subido muchísimo en acuerdos realizados por las asociaciones de guías y este el CERNAM y el Ministerio de Cultura se ha logrado que los estándares de calidad de los guías de camino inca sean actualmente los más elevados a nivel nacional bueno como ustedes pueden ver hay algunas personas con alto nivel de participación y interés en el desarrollo del turismo nacional que están participando activamente de la exposición les agradecemos su participación y continuaremos con la exposición agradecemos encarecidamente su interés por el desarrollo del turismo en nuestro país sobre todo en una presentación formal continuamos existe casi nula capacidad de fiscalización a nivel nacional hay una tasa alta de insatisfacción por parte de los turistas ¿no? al servicio el alto número de incidentes que se ha registrado ¿no? por la falta de fiscalización ¿no? también existe alto número de denuncias en la red de protección al turista muy baja existencia de trazos digitalizados de los caminos más importantes actualmente en los registros dígame buenas buenas Henry ¿qué tal Henry? que falta respeto dime Henry Francisco disculpa están rayando en la pantalla si yo veo que están rayando en la pantalla si no les interesa retirarse creo a esas personas disculpen ¿no es posible retirar a esos salvajes de la presentación? es justamente lo que quería pedir si es posible la veo a Armin ¡gah! ¡Legión se me empezó todavía! ¡gah! por favor retire a los salvajes de la presentación que se retire a las personas que no desean participar lo que podrían hacer es cerrar la sesión y volverla a abrir ellos son unos malcriados ya han pasado nuestras reuniones son gente que entra y sinceramente son unos desalazados disculpas si me puedes pasar por favor te estoy escribiendo por interno Juliano un momento gracias no los pueden estimar directamente estimados todos les pedimos mil disculpas de parte de ATAE por este inconveniente nosotros hemos considerado bien invitar a todo aquel que considera que puede ser parte del desarrollo de la actividad turística para que primero puedan escuchar nuestra propuesta y después puedan aumentar sus propuestas pedimos disculpas por esta intromisión y estamos tratando de solucionarlo a la brevedad repite por favor una diapositiva antes de la perturbación que ha sido objeto por parte y algún desadaptado buenos días sugiero que hagan una revisión de todos aquellos a los que les han dado acceso a esta presentación para que separen la paja del trigo gracias y que lástima la verdad que tenemos que ver estas conductas francisco tranquilos sigamos sigamos siempre vamos a tener este tipo de gente lamentablemente hay gente que ni siquiera tiene el nivel cultural para poder participar en este tipo de webinars sigamos adelante gente no sé yo quisiera preguntarles a todos si estamos dispuestos a seguir yo no tengo ningún problema nuestro interés primario hay que continuar normal sabemos que pueden haber más de estas interrupciones pero nosotros podemos continuar si es que a ustedes les parece no hay ningún problema es increíble que gente que esté relacionada al turismo esté interviniendo de esa manera saboteando faltosos unicriados este de verdad que increíble que hay gente que sí que pueda participar en el rubro de turismo y atender clientes tienes que inhabilitar es que tienes que inhabilitar ese tipo de intervención puedes hacerlo estamos resolviéndolo en estos momentos inhabilita inhabilita ok buenos buenos días considero que pueden enviar los links a las personas interesadas por el correo lo que pasa es que se ha compartido se ha compartido están haciendo lo normal que se tiene que compartir con todos pero nunca pensábamos que este tipo de entre comillas colegas puedan actuar de esa manera que más parecen delincuentes dale adelante Francisco Juliano por favor te pedía si nos puede dar una mano con la gestión vamos a repetir lo que no se pudo ver habíamos anunciado que al no estar reglamentada la actividad de caminata esto impone si limita la capacidad de fiscalización efectiva la ausencia de personal capacitado que no quiere decir como habíamos dicho en antes que no exista personal capacitado sino que dada la masa que existe a nivel nacional de 2.7 millones de turistas que se dedican a la actividad este bueno no alcanza y por eso es que hay mucho personal que no está necesariamente capacitado que presta servicio y eso genera mucha informalidad por eso es que lo que queremos es este bueno les voy a pedir disculpas pero momentáneamente lo que voy a hacer es dejar de compartir la pantalla y la voy a leer ¿les parece? correcto no te preocupes estamos atentos igual no te preocupes dale Pancho te apoyamos ok entonces vamos a leerlo disculpen lo que decía esta diapositiva de la problemática actual la voy a volver a leer ahora que ya no hay interrupciones es al no formar parte de las actividades reconocidas dentro del reglamento no se puede reglamentar y esto que genera la imposibilidad de fiscalización efectiva mucha informalidad en operadores que como habíamos mencionado no creer que porque ha caminado alguna vez puede prestar un servicio cuando claramente no es así esa es parte de la problemática actual hemos identificado que hay debilidades las debilidades es que no existe una capacidad de fiscalización porque como no hay una normativa que regule la caminata no se puede fiscalizar por eso es que existen clubs de aventura que venden servicios de caminata que en realidad al vender los servicios de caminata ya no funcionan como clubs sino están funcionando como operadores de turismo estos clubs después cuando hay un incidente o un accidente se desentienden de estas personas turistas pasajeros y generan estas incomodidades esto que genera una tasa alta de insatisfacción por parte de turistas nacionales y receptivos en el servicio y esto que ha generado que nos encontremos en el nivel de subdesarrollo en el IDTA a nivel global es este índice de desarrollo de turismo ha existido y existe un alto número de incidentes por negligencia como los que habíamos mencionado de pasajeros abandonados perdidos incluso muertos porque no hay la capacidad para atender a estos pasajeros por parte de los prestadores de servicio tanto de los guías como de las agencias de viaje en algunos casos o viceversa no se le presta en los guías el material necesario o las capacitaciones hay un alto número de denuncias en la red de protección al turista se exceden los 100 grupos que han presentado denuncias hay muy baja existencia de trazos digitalizados por caminos importantes o sea como no hay un reglamento y esto no está reconocido si nosotros vemos el PERTUR a nivel nacional y todo el desarrollo que se está haciendo con el área de proyección del MINCE TUR vamos a encontrar que dentro de toda la proyección a nivel nacional solo hay cuatro caminatas reconocidas de cuatro tres están en Cusco y una en Huaraz todas las otras caminatas que son productos turísticos o atractivos turísticos dependiendo su nivel de infraestructura de intervención no tienen ningún tipo de trazo ni ningún tipo de inversión ¿por qué? porque como no hay ningún reglamento no están consideradas en los inventarios y por no estar consideradas en los inventarios no están en muchos casos categorizadas y así sucesivamente lo que les impide poder generar inversión los manejos de los grupos que existen en general son demasiado grandes basta con que cualquier guía de Cusco nos puede comentar cuántos pasajeros llegan por guía a la montaña de Siete Colores que no tiene un control real cuántos pasajeros llegan a la Laguna 69 con un solo guía en muchos casos con el chofer ni siquiera con un guía oficial de turismo ¿no? ¿cuántos pasajeros llevan en la carretera central a hacer las caminatas de las distintas cataratas cascadas nevados y actividades de turismo más de 30 pasajeros que es la capacidad de un bus por una única persona encargada responsable de la vida seguridad y salud de esos pasajeros entonces todo eso porque no hay una normativa que diga cuánto pueden llevar en caminata y todo esto ¿no? posteriormente vamos a los que nos soliciten la presentación la vamos a enviar igual va a estar colgada en la página web de APTAE para que aquel que la decida bajar la va a poder bajar y la vamos a colgar en el link de APTAE también como documento para que cualquier persona quiera la pueda bajar no nos hagamos problema por eso porque esto es un documento que es una propuesta y por lo tanto es pública como ustedes han visto por parte de nosotros no hay ningún interés en ocultar nada estamos compartiendo totalmente el documento ¿no? hemos visto oportunidades ¿no? el turismo interno es el gran demandante en esta actividad de caminata es importante elevar los estándares de calidad los liderazgos de las actividades los guiados hay que fortalecerlos los trazos y levantamiento de los recorridos con medios tecnológicos para que existan las rutas marcadas los puntos de evacuación los lugares a donde ir en caso de una emergencia hay un desastre ¿no? este la gestión de los caminos como hemos dicho son pocos los caminos que están gestionados ¿no? debería haber una gestión nacional de caminos como existe en Chile como existe en Argentina en Brasil en Colombia en Ecuador como existe en todo Norteamérica en parte de Costa Rica en toda Europa en Sudáfrica en Nueva Zelanda en todo el Asia ¿no? este por eso es importante eso un fortalecimiento de las medidas de seguridad fortalecer la policía de rescate no puede ser que por ejemplo Amazonas un destino donde un millón de turistas van al año y aproximadamente setecientos mil de esos turistas realizan caminatas solo haya una unidad de rescate que tiene cuatro miembros cuatro efectivos que además están destacados que salen desde Chiclayo ni siquiera es que haya una unidad nuestra idea es que parte de todo de esta integración es que se pueda fortalecer a la policía de rescate a nivel nacional y generar unidades en todos los puntos calientes o hot points de caminata a nivel nacional fortalecer en la región Angas fortalecer en Arequipa en Puno fortalecer en Cusco obviamente fortalecer en Amazonas fortalecer en la selva central ¿no? ¿para qué? para que en caso de que hayan accidentes o incidentes hayan medios de comunicación efectivos posibilidad de contactar buscar quien sea el responsable para todo eso ¿no? el fortalecimiento de los sistemas educativos para el sector ¿qué quiere decir esto? existe la carrera ahí en el Perú actualmente hay 9.040 guías oficiales registrados pero habría que analizar de todas las mallas curriculares de todas las instituciones públicas y privadas que prestan ¿qué porcentaje está dedicado a ver por ejemplo todo el tema de caminata fauna ponzoñosa campamentos organización distribución de campamentos ¿no? riesgos en la naturaleza certificado de primeros auxilios de doble FA para poder tener los más altos estándares de calidad en todos los guías futuros que sean graduados que tengamos un nivel de guiado pues del primer nivel a nivel global ¿no? que podamos competir y nuestro índice de turismo aventura esté por encima de todos los otros países de Sudamérica por eso todo esto es parte de esta de esta intención la gestión de las autoridades locales como una gestión fortalecida porque al ser reconocido como turismo aventura las empresas van a tener que presentar un plan de operaciones a la direcetur van a tener que presentar un manual de emergencias y desastres y de riesgo sobre las rutas en las que elaboran a las direcetures van a tener que presentar una declaración jurada de que tienen el equipamiento y el personal adecuado van a tener que hacer firmar documentos a los pasajeros diciendo que aceptan los riesgos por eso es que nosotros vemos oportunidades de mejora claramente para poder fortalecer la actividad de turismo de aventura nuestra conclusión a través de los estudios que se han realizado en el Perú y en el mundo es que la actividad de caminata con fines turísticos quienes la practican viajan exclusivamente para conocer rutas centrales o simplemente para entrar en contacto con la naturaleza la propuesta de APTAE es presentar un proyecto de inclusión de la caminata como actividad de turismo de aventura con la finalidad de normar su práctica y contribuir a la formalización y capacitación de las personas y o empresas que ofrecen esta actividad es integrar la caminata como turismo de aventura en una iniciativa que esperamos cuente con el apoyo pero antes de terminar con la parte de la propuesta yo quiero aclarar algunas dudas que me imagino que algunos colegas guías pueden tener digo colegas porque yo soy guía oficial de turismo hace 16 años ¿no? este lo primero es que hay algunos puntos de reglamento de aventura que le podrían generar dudas a nuestros compañeros guías el artículo 21 del reglamento de seguridad de turismo de aventura en el 21.1 correspondiente a personal de la prestación del servicio en la tercera línea dice que para poder prestar el servicio de aventura se deberá cumplir con las normas vigentes de acuerdo a la respectiva especialidad emitida por el Minsetur ¿no? en el caso de caminata caminata está regido por el Minsetur en la ley del guía ¿no? en el artículo 7 especialidades de guía o que dice específicamente las actividades especializadas de guía son varias incluida caminata ¿no? observación de aves ecoturismo alta montaña ¿no? análogas o no tradicionales son desarrolladas solo por el guía de turismo de acuerdo a los artículos 2 y 6 más abajo ¿no? también dice que en caso de que los biólogos arqueólogos o análogos quieran hacerlo tienen que capacitarse y más abajo dice que si el orientador quisiera realizar estas actividades tendrá que capacitarse ¿no? entonces ese es el primer punto nosotros lo que decimos es que hay que hacer cumplir la ley en primera instancia lo que estamos diciendo es que al agregar caminata a turismo de aventura la primera persona que se podría prestar el servicio de caminata son los guías oficiales de caminata perdón los guías oficiales de turismo que cumpliendo los requisitos que exige el reglamento de turismo de aventura que es tener experiencia como dice acá en el punto número 21.2 del mismo artículo 21 tres años de experiencia que debe ser acreditada y que debe contar con un certificado de primeros auxilios vigente que además debe contemplar protocolos de actualización posibles lesiones y precauciones uso de atención de hipotermia termorregulación inmovilización de fracturas uso de camilla transporte de accidentados en situaciones en la naturaleza resucitación caldopulmonar tratamiento en caso de ahogamiento este certificado debe tener como mínimo 16 horas de capacitación y tendrá que ser expedido por una autoridad autorizada y no tendrá una vigencia de más de dos años eso quiere decir que tampoco es que todos los guías oficiales de turismo que se gradúan actualmente están en la capacidad de salir y ir caminata lo que estamos diciendo es que esos guías deberán pasar por un curso deberán certificarse y contar con un documento que diga que están certificados en primeros auxilios y así elevamos la calidad de estos guías para que sean mejores prestadores de servicio en el artículo 21.4 correspondiente al mismo reglamento de seguridad en la tercera línea dice el personal contratado por la agencia de viaje deberá ser capacitado por la agencia de viaje para la prestación de turismo de aventura en su manual de interno de operaciones en el programa de manejo de riesgos que la agencia ha desarrollado para sus rutas en el programa de mantenimiento de los equipos que sean necesarios para la caminata en el registro de accidentes o incidentes correspondientes a la actividad de caminata ¿por qué? porque un guía que trabaja como freelance en cuatro o cinco agencias tiene que aprender cómo reaccionar en caso de accidente de acuerdo a los protocolos de cada agencia entonces se está cumpliendo con elevar la calidad tanto de la agencia de viajes que se le obliga a hacer sus manuales de atención de emergencias y desastres como que estos manuales sean transmitidos a los guías oficiales ¿no? además de eso en el artículo 21.5 del mismo reglamento correspondiente también a la personal de prestación del servicio en el punto cinco dice el órgano competente de considerar lo necesario ¿no? podrá emitir directivas que establejan exigencias técnicas complementarias para ese personal ¿no? este para prestar la actividad de servicio de aventura ¿no? entonces como como ven simplemente quería aclarar ese punto para que no se entienda de ninguna manera que lo que se está tratando de hacer es apartar al profesional guía oficial de turismo sino que lo que se está tratando de hacer es que este profesional guía oficial de turismo tenga un campo más de desarrollo una profesionalización la posibilidad de ser cada vez más competitivo y competente y que su reconocimiento sea nacional e internacional debido a su calidad y sus aptitudes ¿no? entonces así como en el reglamento de canotaje nadie que no tenga carnet de canotaje puede guiar y canotaje es conocido es reconocido como actividad de turismo de aventura en el reglamento de aventura también se podría poner sin ningún problema y nosotros consideramos que se debe hacer que nadie que no sea guía puede guiar de acuerdo nadie que no esté contemplado en la ley del guía puede guiar de acuerdo a lo que dice la ley del guía la actividad de aventura pero además de eso tiene que contar con el certificado de primeros auxilios las capacitaciones y la experiencia simplemente lo que nosotros planteamos es subir los estándares de calidad ¿no? generar la inclusión de caminata a la actividad de aventura para poder tener un desarrollo como han visto a nivel nacional que potencie la actividad y que nos pueda elevar en el índice de desarrollo de turismo de aventura y que se respeten todas las normas vigentes ¿no? la ley del turismo la ley del guía ¿no? la ley de agencias de viajes y turismo y los reglamentos correspondientes al turismo de aventura todo esto va a permitir que pueda haber mayor fiscalización mayor orden ¿no? que se pueda sancionar porque ya está publicada la escala de sanciones para turismo de aventura a los guías que infringen o a los operadores que infringen los reglamentos correspondientes ¿no? esto como habíamos dicho al iniciar es una propuesta ¿no? puede ser perfectible como todas las propuestas ¿no? hay que elaborar el documento técnico de propuesta para poder presentarlo en el incentur y es por esto en que en forma abierta y totalmente transparente hemos publicado por todos los medios que tiene esta convocatoria pública para que nadie pueda decir a nosotros no nos han invitado a participar de este conversatorio primer conversatorio ni de asumarse a nuestra propuesta que como decimos puede ser perfectible de todas maneras ¿no? entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es pasar a leer algunas preguntas como habíamos dicho 10 preguntas del chat ¿no? porque y luego vamos a leer perdón vamos a abrir con el sistema de mano alzada las preguntas para que las puedan realizar en forma directa pero primero 10 preguntas no más porque somos 99 personas si nosotros diéramos la posibilidad de que todos hablen no podríamos terminar nunca lo que sí es que nuestra invitación es a todos los gremios y personas que deseen participar a formar parte de las mesas de trabajo técnicas para poder elaborar un documento que sea el mejor documento posible que incluya la actividad de caminata dentro de las actividades de turismo aventura que considere a todos los actores con sus derechos ganados ¿no? este pero que claramente sirva para poder elevar la calidad del servicio porque tenemos demasiados problemas en la caminata demasiada informalidad y que todos los formales tanto los guías como los operadores se encuentran con estas actividades ¿no? entonces vamos a a leer preguntas voy a a empezar a ver las preguntas empezamos con a autora de equipa apta y mincetur no creen que los guías podamos usar tecnologías y equipos de seguridad no si creemos que los guías pueden usar equipos de seguridad estamos totalmente convencidos de que los guías pueden usar equipos de seguridad solo queremos que haya una capacitación continua en los equipos de seguridad y en los sistemas de primeros auxilios lo que no creemos es que todas las personas que se dedican hoy día a la caminata estén en la capacidad de usar equipos de comunicación y equipos de seguridad mejor piensen en la realidad nacional del guía y dejen de pensar en la región o en el mundo no entendemos el fin de esa pregunta Miguel Jurupe ¿qué se necesita para hacer que la caminata sea considerada dentro del reglamento de aventura? bueno como toda propuesta técnica lo que se necesita es enviarla en forma de documento tener la mayor cantidad de adeptos posible del sector y que esta será analizada por el equipo técnico del ministerio y evaluada para ver si puede ser aceptada ¿no? porque se acepta por declaración ministerial luego tenemos la pregunta de Amazónica Travel los niveles de caminata están considerados en esta propuesta en primera instancia los niveles de caminata todavía no están considerados en esta propuesta porque justamente incluirlo dentro de actividades de aventura nos va a permitir establecer cuáles son los niveles ya existe un estudio realizado por el CENFOTUR que está homologado con distintos países sobre los distintos niveles de caminata que se podría adosar a esta propuesta esa fue una pregunta de Nueva Amazónica luego tenemos Hernán dice su proyecto debe ir acorde con la formación que vienen recibiendo los estudiantes de guía y para profesionales la capacitación que se ajuste a cada realidad ya que se elaboran muchos proyectos desde el centralismo de Lima por eso es que nosotros estamos invitando a todos los actores no solamente de Lima hemos invitado a nivel nacional a todos los actores nosotros no creemos que sea solamente Lima por eso hemos puesto ejemplos de Ancash hemos puesto ejemplos de Cusco hemos puesto ejemplos de Arequipa de Amazonas y de todas las regiones la realidad en todas las regiones es la misma existe muchísima informalidad ¿no? como hemos dicho hay 9.040 guías oficiales en el Perú y más de 2.7 millones de pasajeros en el Perú perdón más de 2.7 millones de pasajeros que realizan la actividad en el Perú entonces eso da a una tasa muchísimo muy alta ¿no? que hace que no haya suficientes guías hoy día que puedan prestar el servicio de caminata así el 100% de los guías se retiraran de los museos y prestaran únicamente el servicio de caminata no hay suficientes guías lo que nosotros decimos es que hay que formar más guías hay que formar más guías hay que capacitar a las nuevas generaciones para que estos puedan este presentarse ¿no? luego de Hernán tenemos la pregunta de de Franco Delgado hace un año se inició la socialización de la inclusión de caminata como madridada de aventura dijeron que se publicaría ¿qué es falta para que esto suceda? bueno estamos seguimos en el mismo camino ¿no? estamos tratando de que esto se pueda identificar Nilo Orduña Aleire para todos dice cuando usted dice personal calificado ¿esto incluye a los equipos? no señor Nilo lo que decimos cuando decimos personal calificado es personal que ha recibido capacitación en este caso como lo dice el reglamento de la ley del guía en su punto número 7 artículo 7 especialidades de guiado actualmente el único personal capacitado que existe es el guía ¿no? eso lo dice la ley y en el punto 21 del reglamento de aventura dice en el punto 1 dice que se deben de cumplir las normas vigentes en su respectiva especialidad la especialidad sería caminata y como caminata tiene una normativa que está incluida en la ley del guía entonces se tiene que cumplir la ley del guía en un momento hemos dicho que los empíricos pueden estar incluidos ahora la ley del guía tiene una serie de consideraciones que tienen que estar consideradas porque es una ley nosotros no podemos obviarla la ley del guía habla en su punto número 2 número 4 de una persona que es el orientador turístico hay regiones donde seguramente se necesitará orientadores de caminata puedo leer lo que dice el orientador turístico es la persona que realiza la actividad especifica referida al artículo 7 en los lugares donde no hayan guías y que además están relacionados a un determinado árbitro circunscrito ¿no? este en ese caso estas personas también tendrán que ser capacitadas en primeros auxilios en geolocalización no es que cualquier orientador que dice yo nací aquí puede podría guiar sino que ahora más bien estaría obligado a tener un certificado de primeros auxilios estaría obligado a este un señor pregunta y dice el orientador no está reglamentado nosotros no hemos dicho que está reglamentado hemos dicho que cuando de acuerdo a la ley en el momento en el que se esté considerado se tendrá que ser tomado en cuenta habíamos respondido la pregunta del señor Nilo luego sigamos seguimos con Agotur Pisco Pilar Soto antes de hacerse las caminatas dentro de las ANP extendíamos los guías o empresas controlamiento de derechos como el CERNAM bueno esto corresponde al CERNAM pero si se puede establecer un sistema nacional de caminos y demostrar que así como en camino inca los guías con la más alta capacitación tienen el nivel adecuado para prestar servicios en las reservas de manera diferenciada a otros prestadores tal vez las áreas naturales protegidas podrían hacer lo mismo que han hecho con camino inca dándole el lugar que se merecen a los guías Omar Bautista ya solo nos quedan dos preguntas para cumplir con lo que hemos dicho de leer la cantidad de preguntas Aldo Sabeda pregunta Francisco en el caso del personal de campo que tiene experiencia de más de tres años liderando caminata ¿podría aplicar a certificación por competencias o estudiar en Senfotur? ¿siempre se puede estudiar para complementar la experiencia que uno tiene y poder cumplir con la normativa vigente en el Perú ya existe aprobada la educación dual y el marco normativo existe y nosotros no podemos obviar el marco normativo habrá que seguir de acuerdo a lo que dice la ley del guía lo que dice en su punto de personal lo que es el marco normativo en el punto en el artículo 7.1 de acuerdo a lo que dice ahí hay que cumplir al pie de la letra luego dice José va las caminatas en costa en la ruta de Moche son de máximo de 10 kilómetros en áreas naturales protegidas estarán incluidas en el reglamento lo que pasa es que la caminata tiene una definición que es no importa si son 5 kilómetros o 10 kilómetros o 100 kilómetros si cumple con la definición de caminata será caminata primero tiene que ser en un entorno no confinado o sea si es una caminata dentro de Chan Chan eso es un entorno confinado eso no califica de caminata como la visita interna dentro de Machu Picchu o la visita interna dentro de Chavín no califica como caminata mientras que si es un lugar exterior donde se realiza la caminata bueno si califica y por eso es que se considera entonces la pregunta es una persona que acompaña por 10 kilómetros a un grupo de turistas en una caminata de costa no debería saber primeros auxilios no debería estar en capacidad de atender en caso de una emergencia y un desastre a sus pasajeros no debería estar en la capacidad de por ejemplo en caso de un temblor o un terremoto comunicar adecuadamente no debería estar en caso la agencia no proceda adecuadamente en la capacidad de denunciar no sé yo creo que no importa la distancia de la caminata lo que importa es la capacidad de la persona que acompaña la caminata de poder prestar todos esos servicios y bueno una última pregunta bueno acá nos dicen que la ley de comunidades campesinas contempla escenarios como su jurisdicción en base al conocimiento de sus espacios que rol desempeñan los actores locales en esta propuesta bueno los actores locales van a tener que apegarse a lo que dice la ley del guía en su artículo número 7 en la punto número 4 y adecuarse al orientador turístico la región pasco está a un mes de sacar su reglamento de orientadores turísticos no es porque nosotros estemos ni a favor ni en contra pero en la región pasco no hay guías no no tienen los guías entonces van a tener que ellos optar por el personal local lo que pasará en ese caso es que ese personal local que pregunta el señor Henry tendrá que además del conocimiento de sus espacios ser capacitado en cursos de primeros auxilios en las capacidades de atender las emergencias ¿por qué? porque no importa si es un personal local igual un pasajero se puede trocer el tobillo romper el pie o puede tener cualquier incidente y lo que necesitamos es que este pasajero pueda ser atendido no importa si es local o no entonces esa es un poco las preguntas que han habido en el chat ahora yo les pediría que pasemos a las preguntas que habíamos dicho abiertas bajo el sistema de mano alzada que tiene el sistema de Zoom Luis Enrique de Fenaguitur tiene la mano alzada ha sido el primero en levantar Nilo Orduña el segundo y bueno después Cecilia si me puedes ayudar a mantener el orden para saber Luis Enrique por favor te pedimos que inicies tu participación no se te oye estás con el ah Cecilia puedes sacarle el MUT están todos con MUT tú tienes que ya Luis Enrique ya estás Francisco gracias por la exposición los guías de turismo estamos preocupados como bien lo has dicho en la primera parte que expusiste puntual y directo para la caminata para certificar a estas personas primero tiene que ser guía segundo este guía demuestra su experiencia de tres años y eso quiere decir que la agencia de viajes no puede certificar a quien no es guía esa es la primera parte y luego cuando indica sobre el decreto 001-2019 sobre el personal calificado mira que aclaras bien esto para entenderlo este personaje es un nuevo actor como un guía un licenciado un orientador es para desarrollar la actividad es para cumplir la función del guiado quien es este personaje de personal voy a leer lo que dice el artículo 21.1 del reglamento específico ya dice el personal contratado por la agencia de viajes y turismo para el desarrollo de las modalidades de turismo de aventura responsable de la conducción y asistencia de turistas deberá cumplir las normas vigentes de su respectiva especialidad voy a leer la norma vigente de la especialidad de caminata la norma vigente de la especialidad de caminata hace referencia a la ley del guía artículo 7 la actividad de caminata en el Perú solo puede ser desarrollada por guías oficiales de turismo o orientadores en el punto 4 no hay ningún nuevo actor Luis Enrique te has vuelto a poner en silencio ah ya terminaste ah yo te voy yo te he puesto en silencio perdón si entonces entendemos que este decreto 01 2019 está encadenado directamente con la ley del guía que es el que debería realizar la actividad de caminata por especialidad claro así es porque en el punto 21 1 tercera línea del primer del párrafo del único párrafo dice deberá cumplir con las normas vigentes a su respectiva especialidad te voy a poner un ejemplo en el Perú el Sambor no tiene ninguna norma vigente en ninguna parte de nada nadie hable de la tabla Sambor entonces ahí en la persona de Sambor no puede no puede tener pues otra consideración pero caminata no es así caminata está normado quien puede guiar caminata es el guía o el orientador de acuerdo a la ley del guía y su reglamento cuando haya orientadores en los lugares que corresponda por supuesto ok entonces queda claro en esa parte del decreto 01 2019 que está totalmente encadenado con la ley por especialidades faltaría nada más acabar la parte académica que es el desfase que se tiene en cuanto a la formación académica con lo que viene a ser esos comités que se están instalando como lo has mencionado en PASCO para lo que son orientadores y consideramos también como federación que no está trabajando con la misma celeridad para tener un guía formado académicamente como especialidad y lo otro sobre el orientador bueno esa es materia de otra discusión pero eso ya nosotros si no podemos intervenir en esa parte así es pero bueno lo tenemos bien en claro entonces para certificarse primero tiene que ser guía segundo demuestra su especialidad de tres años y la agencia de viajes no puede certificar y los certificados de primeros auxilios que son muy importantes claro el guía tiene que cumplir esas características y eso no hay problema pero uno habla definitivamente de especialidad para ejercer ese personal calificado exacto porque esta esta consideración o sea caminata tiene ya un tema normativo ¿no? por eso es que hago mención específica al 21.1 ¿no? correcto no es que haya un nuevo agente una nueva persona no es el guía y si es que hubiera orientadores reglamentados bueno tendrá que ser él pues también en los lugares donde vaya a ir la segunda persona a levantar la mano fue el señor Nilo que voy a ver si está está desbloqueado puedes hablar Nilo vaya si en primer lugar yo quiero decir que siempre veo con mucha desconfianza este tipo de propuestas por los antecedentes sobre todo en alguna de las prácticas de Mincetur que en estos últimos años ha venido introduciendo políticas en las que a nuestra consideración han sido de liberalización del guiado y devaluando la carrera del guía oficial de turismo quien quien en una encuesta informal ya tenemos un 70% de desempleo ¿no? entonces la idea es que que haya una forma en que la rentabilidad de la carrera del guía oficial de turismo y del guía de turismo en general sea expectante para que este tipo de de profesionales tenga acceso y más oportunidades en el mercado turístico esa es la idea entonces toda política debe estar pensado en eso en la empleabilidad en la alta empleabilidad mejor dicho de los guías de turismo que han optado por este proyecto de vida al al adquirir estos esta profesión entonces cuando usted ha hecho todo la exposición de motivos de este proyecto ¿no? en donde ha esbozado una serie de teorías respecto al al a las definiciones de turismo realmente eso le voy a decir que es bastante subjetivo y eso puede estar siempre sujeto a alineamientos de alguna manera que pueden llevarnos hacia debilitar la la posición de los guías que como ya he dicho ese es el gran tema que nosotros tenemos ahora en el punto concreto es que cuando usted hace mención del artículo veintiuno para defender lo que estaba proponiendo y darle cierta tranquilidad a los guías profesionales que no van a incorporarse otros personajes empíricos que así en este momento viene ocurriendo que nos podría decir por ejemplo del artículo veintiuno inciso dos que ha sido modificado precisamente por el decreto supremo cero cero uno dos mil diecinueve minsetur en el cual habla de un personal calificado no para al final de cuentas y por más explicaciones por lo menos a mí es un guía encubierto en el fondo porque realiza una misma labor una misma función porque está conduciendo está guiando orientando a de un producto en un producto dentro del mercado turístico una actividad concreta del turismo entonces dígame cómo en este caso su proyecto no podría ser mal utilizado justamente invocando el artículo veintiuno inciso dos no lo escucho no no estoy escuchando ya 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 me saqué el silencio justamente por lo que le había mencionado antes al expositor anterior porque en el inciso uno dice que primero se deben de cumplir las normas respectivas a las especialidades y la norma respectiva a la especialidad es que el guía prima en esta especialidad porque existe ¿no? ahora como esto es una propuesta nosotros no tendríamos ningún problema en que la federación de guías o alguna de las asociaciones de guías la colitur la oema o la o tour cualquiera que considere pueda ser parte de la propuesta para afinar los puntos en los que estos puntos quede más claro todavía que la ley del guía y su correspondiente se puedan cumplir porque para eso los hemos invitado para que puedan ayudarnos a fortalecer el proyecto todos los actores que consideren que son parte de esta actividad nosotros vamos a estar muy al al tanto de esta situación porque yo entiendo que de repente puede haber alguna intención ahí detrás de todo esto y las normas como usted entenderá son siempre materia de interpretación entonces de lo que usted interpreta de repente otros van a sacarle provecho y a tal cual está redactado para mí lo que usted ha explicado sigue siendo bastante bastante digamos débil frente a a la implementación de del reglamento del turismo de aventura es decir para mí así como está por más que usted haya hecho mención del artículo 21 del cual dice que cumpliendo la legislación vigente para mí si es posible de que otros vayan a penetrar a este campo sin tener que ser guías profesionales tal vez sería bueno que usted participe y nos ayude a fortalecer esta parte no yo 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 estoy muy interesado con mi asociación de estar presentes para será un gusto contar con la participación de su asociación para fortalecer esta propuesta ok gracias gracias tenemos Henry justamente buenas buenas con todos siempre si Henry Díaz desde Amazonas médico veterinario de profesión especialista en cabalgata en turismo ecuestre presidente de Coactúa no voy a entrar en el debate creo que por ahí no va entiendo que es un tema pendiente en la agenda de gremios formo parte de uno particularmente les voy a comentar que en Amazonas se ha hecho la zonificación hay pre expediente en Dirsetur con 10 espacios de trekking que es el primer paso el estar zonificando territorios con toda una prospección y una estadística que revela de que solo tenemos cuatro o seis guías para una región con un gran potencial donde todo se hace en base a caminata más de 10 asociaciones comunales con áreas de conservación privadas y por supuesto asociaciones comunales de turismo ellos están expeditos para mañana trabajar no señor el son de la propuesta siempre ha sido llevar a la formalización con un grupo etario con una base financiado con un proyecto que complete aquellos requerimientos en base al marco legal ese es un poco quería dar la perspectiva desde el otro lado porque me parece de que de que tenemos un país tan diverso con tantas realidades que tenemos que de alguna manera tener un marco legal que sea adaptable para todas las realidades lo otro Francisco no sé si estás al tanto del rol que cumplen los institutos provinciales viales en provincia esa era una consulta porque todos vamos a caminar sobre una infraestructura sea a pie o a caballo que es el camino rural y en base a la corrupción en el tema de obras públicas es bien dejada la voluntad política por inyectar dinero a caminos este de radura o caminos rurales que van a ser aquellos que van a poder explotar de alguna manera permitir explotar por un lado saca de productos agropecuarios en la ruralidad pero también tener una caminata segura y creo yo que también es clave este aspecto ¿no? bueno hasta ahí tengo una par de preguntas más pero quisiera desovillar poco a poco ok Henry para responder a tu pregunta primero empiezo por la segunda parte una de las intenciones es que al agregar al inventario turístico las rutas de caminata ¿no? y que estas sean categorizadas va a permitir la inversión pública del sector turismo en estas zonas ¿no? en estos lugares específicos pudiendo invertirse en señalética en mantenimiento de caminos en lo que corresponda ¿no? esa es una parte de la idea y de hecho la propuesta justamente está pensada en el nivel nacional que entendemos que las realidades de las diversas regiones no son las mismas si bien por ejemplo Cusco tiene una altísima cantidad de guías ¿no? con casi 6.000 Lima y Ancash también una alta cantidad de guías con Arequipa Lima, Ancash y Arequipa ¿no? tenemos regiones como Amazonas que reciben casi un millón de turistas como Tana que recibe casi un millón de turistas como Piura que recibe también una cantidad muy alta de turistas donde la cantidad de guías todavía no es suficiente y hay distintas realidades ¿no? entonces creo que dentro del reglamento del guía hay contemplado un punto específico para estas personas ¿no? está contemplado en la ley del guía en el reglamento en el punto 4 pero como tú bien lo has dicho se necesita la previa zonificación para poder circunscribir los espacios geográficos algunas regiones lo tendrán más avanzado otras ya es cuestión de las regiones nosotros dentro de la propuesta no podemos intervenir digamos en el accionar de las regiones para poder hacer eso ¿no? la propuesta es que se pueda reconocer para poderlo meter en inventario generar inversión pública pero que además estas personas ya sean por ejemplo los locales orientadores que sería tu caso dado que no tienen guías además tengan que pasar por una capacitación para poder prestar los servicios de primeros auxilios ¿no? como mínimo a los pasajeros ¿no? eso para tratar de responder tus preguntas y luego para seguir el orden habían levantado en este orden la mano Luis Dalmao Ivette y Américo entonces no sé si empezamos con Luis Dalmao voy a buscarlo para quitarle el silencio ya está sin silencio Luis ¿nos escuchas? Luis ya estás sin el mood Luis pero no te escuchamos Luis Dalmao parece que tiene problemas temporalmente vamos a hacer un reintento luego Ivette Ivette tenía levantada la mano tampoco bueno el señor Américo está acá presente así que vamos a darle la oportunidad dado que los antecesores no han podido participar muy buenos días a todos le habla el señor Américo Torres de Perú tour operador de ICA y aprovecho esta oportunidad de tener al señor así como así le saludarlo y dar los alcances acerca de la certificación de turismo de aventura que queremos tengo dos preguntas uno referente al personal calificado no si requiere un instructor para la modalidad del Sambor le hablo en el Sambor que sea calificado por un instructor de Sambor no ser uno dos para lo referente al curso de primeros auxilios para entender a nuestros clientes turismo receptivo se requiere un curso de la F de WFA entonces quisiera saber dónde se puede dónde quién lo dicta y dónde se puede acceder a ese curso o puede ser disculpe el final o puede ser un curso que lo dictan los bomberos la Cruz Roja Internacional que puede ser ¿no? si puede ser un curso que lo dicte la Cruz Roja Internacional en el caso de la Cruz Roja de acuerdo a las especificaciones técnicas que tiene lo descrito en el artículo 21 sería la segunda capa de la Cruz Roja que es el segundo nivel del curso y en relación al tema de Sambor como habíamos comentado antes que no atañe a este conversatorio es que específicamente en la actividad de Sambor sí se necesitaría que haya una persona que pueda demostrar la experiencia porque en ese caso no hay una normativa vigente más que la normativa de aventura para Sambor ¿no? no hay ninguna otra ley ¿no? esto no quiere decir que por ejemplo si un guía además demuestra la experiencia en Sambor también puede prestar el servicio por supuesto es otro tema mire en la región en ICA hay un guía y es instructor también ¿se requiere la autorización de Mincetur para poder ejercer ese y dictar la certificación? o sea todas las actividades de turismo de aventura requieren que uno haya presentado la documentación como operador al adircetur correspondiente y una vez que presenta su expediente se la aprueban y ya puede prestar el servicio ¿no? exactamente pero en referencia a la calificación del de personal calificado ¿no? ¿qué va a ejercer? por eso en ese caso si ese guía es guía y además pues ha cumplido con los tres años de experiencia que lo puede demostrar en la práctica de la actividad ya estaría cumpliendo pues con con lo que se solicita ¿no? pero otra vez esa es la actividad de Sambor y estamos encaminando si lo sé disculpe yo no había quien me despeje esa duda entonces disculpe le he estado siguiendo de todas maneras gracias por la información y gracias le hablo de representación de la región ICA gracias muy amable no se preocupe el señor Luis Dalmau no sé si ya podrá a ver participar Luis Luis Dalmau ¿nos escuchas? ¿me escuchan ahora? ahora sí ah ya perdón no sé si lo he intentado antes pero no me he escuchado mira mi pregunta viene un poco porque antes se han puesto ejemplos de algunos países bastante avanzados en el tema de turismo de caminata de trekking hiking como Nueva Zelanda Canadá o Noruega y en todos esos países el modelo digamos de esta actividad es un modelo sin guiado y eso es una cosa que nosotros tenemos que tener muy claro como lo queremos gestionar porque como decías antes no hay guías para todo el mundo pero la pregunta es ¿todo el mundo que haga caminatas en Perú lo tiene que hacer no guiado? no yo diría por ejemplo yo he podido estar en alguno de esos destinos y diría que el 99,9% de la gente hace las caminatas sin guía y los hace por caminos normalmente a veces no siempre pero normalmente bien señalizados pero la gente que sale un poquito de esos caminos realmente va preparada y va con con su GPS y conoce el medio esto entra en conflicto el tema central del debate sobre si llevamos guía o no llevamos guía yo creo que entra un poco en conflicto o a considerar en el sentido de que muchas veces estos trekkings se hacen en comunidades rurales alejadas donde la población no tiene alternativas económicas digamos más allá de la agricultura de subsistencia entonces ese es el 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 tema a tener en cuenta este y es cómo integramos a esa población que puede ver por ejemplo en el caso de las cataratas de Gocta si la población local no diese el servicio de guiado vería como cada día pueden llegar 200, 300, 400 personas que llegan en un bus desde Chachapoyas caminan a las cataratas se van y solamente dejan la basura totalmente Luis de acuerdo en una parte en otra no tanto pero lo primero es que el modelo es dual en el Perú uno puede realizar ciertas caminatas sin guiado como actividad deportiva y eso está permitido incluso ha habido hasta se ha llegado hasta el Indecopi y el Indecopi ha dicho que el turista libre no se puede impedir en el Perú porque servía una barrera burocrática ya esa pelea ya quien la haya peleado ya la perdió digamos o sea ya eso está definido solo en lugares específicos como áreas naturales protegidas o lugares específicos hay ciertas restricciones entonces el turista libre siempre va a estar permitido porque así lo dice el Indecopi por otro lado totalmente de acuerdo contigo en que las comunidades se tienen que ver beneficiadas del turismo y que a la hora que los turistas pasen lo que nosotros decimos es que si estas comunidades en lugares donde no hay guías quieren prestar el servicio de orientación porque de ninguna manera podría ser de guiado sino de orientación de acuerdo a lo que dice la norma habrá que capacitar a estas personas y como lo había dicho el señor Henry estas personas pueden ser capacitadas en primeros auxilios a través de distintos fondos de 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 que existen para promocionar el turismo rural comunitario inclusive y podrán ser capacitadas y se circunscribirán el espacio geográfico en los lugares donde no hay guías y ellos podrán prestar el servicio de orientación no 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 hay una disociación lo que pasa es que el modelo peruano en realidad es un modelo donde mucha gran parte de la actividad de turistas están relacionadas a la actividad ofrecida con un guía por delante pero que pasa en el más del 50% de los casos porque como han visto estamos en 60% de caminata en el Perú realizada por nacionales y 30 o 40% por extranjeros en el 50% de ese 60% la persona que va adelante de ese grupo ni es guía ni es orientador ni tiene ninguna capacitación previa es un señor empírico como había dicho el señor Nilo amigo de alguien ¿no? que lo pone adelante de un grupo de más de 40 personas y que desgraciadamente después no puede atender los incidentes que puedan suceder es por esto la idea es que justamente se profesionalice ese tema ¿no? y que puedan haber las capacitaciones en los lugares alejados donde no haya guías el orientador si es que hubiera la necesidad de que existe el orientador tendrá que ser capacitado para poder prestar el servicio en los lugares donde haya guías ¿no? no deberá haber el orientador según lo dice la norma y no habrá ningún problema ¿no? porque estaba en los guías para prestar el servicio ¿no? entonces acá modelos como lo que tú has mencionado de Nueva Zelanda o Canadá también existen con las actividades organizadas de guía ¿no? es menor por supuesto nosotros estamos hablando únicamente de las actividades de turismo en el Perú se realizan miles y millones de caminatas fuera de la actividad turística que son las que realizan las personas cuando salen a hacer sus caminatas estamos hablando solamente de las que tienen un pago de por medio para realizar la actividad a una empresa organizada o a un guía en forma directa de acuerdo a lo que contempla su reglamento entonces no sé si 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 en general si lo que pasa sería ahorita para abrir un debate muy largo pero por ejemplo hay lugares donde hay un conflicto cuando hay un orientador local y viene un grupo con guía y entonces la gente local ve que les se quedan sin su sin su ingreso mínimo que les generaba esa actividad ¿no? hay cuestiones de ese tipo que habría que debatir y ver cómo y ver cómo se gestionan pero en general yo creo que hay una percepción extendida de que todas las actividades de naturaleza se tienen que hacer bajo un gran tutelaje y la gente normalmente que va a la naturaleza lo que quiere es tener una sensación de libertad ¿no? y de que no estoy guiado a un grupo que me marca el paso y no tengo por qué estar caminando con ya no digo con 40 pero muchas veces ni con 10 o 15 personas más entonces habría habría que ajustar esto bien porque yo creo que en la oferta nacional que tenemos de trekking y hiking el gran déficit está en la falta de infraestructura de señalización de promoción y quizás el hecho de contar con buenos guías es uno una de las carencias más pero en muchos casos no es la carencia central y gracias está muy interesante el debate simplemente para complementar lo que decías por eso es que esta propuesta no es exclusividad del guía el guía está siendo partícipe del debate porque no hay ningún operador que haya preguntado mucho pero la propuesta es una propuesta integral que incluye la mejora en inversión pública la señalización el levantamiento de información la capacitación la parte de la academia la fiscalización incluye todos los aspectos el guiado es uno de los aspectos no vamos a decir que es ni el más importante ni el menos importante pero es uno y es importante de estos aspectos pero están todos los otros lo que había mencionado Henry los caminos están abandonados en muchos de los casos no pertenecen a los inventarios turísticos no están categorizados no están reglamentados y por ahí va la cosa es una propuesta integral el guía es un tema delicado que por eso lo estamos tomando tratando de responder las preguntas que suceden no sé si Nilo ha vuelto ha vuelto a levantar la mano o se te quedó la mano levantada no entonces el que está preguntando en este momento es Luis Enrique había una sí Francisco gracias por la repregunta ¿se escucha? sí solamente la federación de guías de turismo del Perú desea dejar algo muy en claro que también está necesitando y considera y está totalmente seguro de manejar una visión integral del turismo no es luchar por el guía por luchar simplemente a ojos cerrados es consciente de que hay que modificar mucho de la formación yo soy graduado del 92 y estoy muy seguro que el que se gradúa ahora no va a tener que estar con las mismas características de hace tantos años sino que tiene que adaptarse y en base a eso la federación está trabajando y es consciente de ello pero también es muy importante establecer que aquí todo está totalmente ordenándose y estamos de acuerdo en ello en que los agentes para una parte como prestadores de servicios en el guiado está el guía el licenciado y el orientador que de una u otra forma ese personaje ilegal que estaba de un lado a otro está ahora formalizado y legalizado con unas normas o un decreto supremo que permite establecer mucho mejor su campo de acción donde empieza y donde termina y cabe resaltar que este orientador no es a nivel nacional es sobre un determinado espacio circunscrito donde primero se establece la necesidad de tener un servicio de orientación y que tiene una vigencia de cinco años y luego de eso previamente perdón ha tenido que pasar la certificación de competencias laborales entonces lo que se está haciendo aquí es estamos totalmente de acuerdo en normal y regular toda la actividad como bien lo ha dicho hace un instante hay realidades muy distintas en la parte de la selva y no estamos ajenos a todo ello es más reconocemos que ahí necesitamos mayor trabajo seguramente de asociaciones de guías de turismo de licenciados y por qué no conversar también con las asociaciones de orientadores para que con el paso de los años ya en un país mucho más avanzado hablemos ya de profesionales y no solamente con grupos de orientadores que es un paso poco a poco a largo plazo entonces solamente quería acotar eso la federación no se cierra en ese sentido está totalmente de acuerdo a innovar a mejorar siempre y cuando también respetando los espacios ganados así como lo dijo Nilo Orduña hace un instante la principal preocupación como todo gremio es hacer o velar mejor dicho por la empleabilidad de sus de sus socios ¿no? entonces y hay que andar con mucho acierto con mucha capacidad de poder consensuar con todas las personas para indicar en qué momento el guía tiene que estar ahí y en qué momento tiene que pasar una mayor certificación o una especialidad entonces estamos trabajando todos en ese sentido y solamente quería interrumpirte para eso muchas gracias Francisco no, no, no totalmente de acuerdo nosotros es más consideramos que un guía más profesionalizado debería ser reconocido por los operadores y tener pues tarifas diferenciadas ¿no? porque ha tenido tiene más capacidades ¿no? lo mismo consideramos que la realidad nacional es totalmente distinta tenemos 25 regiones ¿no? este todas cada una con sus particularidades donde haya necesidad de orientadores en este momento tendrán que cumplir con la normativa vigente para poder formalizar a los orientadores pero si estos quieren prestar el servicio de aventura en este caso de caminata si será importante pues como actividades de naturaleza que tengan las capacidades para poder atender otra vez agradecerles a todos los que están presentes en participar y contarles que esto es un proyecto la idea de ATAE no es presentar un documento solamente al ministerio porque si no no habríamos abierto esto al público sino justamente lo que nosotros queremos es este invitar a todos los gremios y personas que consideren que pueden aportar sumar para que esto sea mejor la idea es elevar la calidad del turismo de aventura en el Perú y ponernos en un estándar competitivo a nivel global esto va a significar un beneficio para todos incluidos los guías por supuesto y como empezamos diciendo reconocemos todas las pronunciativas ganadas previamente por cada uno de los actores que competen a la caminata los guías los orientadores los operadores todos los que ya ganaron sus espacios bueno hay que respetarlos y trabajar con ellos para que las realidades se pueden mejorar entonces este es un primer conversatorio para una propuesta que es perfectible y agradecemos a todos su participación no sé Nilo si dejaste la mano levantada o quieres volver a participar te voy a quitar el silencio por si acaso Nilo si si no sé si se me escucha si perfecto si como hice mención hace un momento nosotros estamos muy desconfiados de la de la propuesta eso que quede bien claro porque lamentablemente lo tengo que repetir nuevamente es que Mincetur ha estado en una producción legislativa bastante incongruente en estos años y prueba de ello es la el proyecto que ustedes están presentando ¿por qué? porque están tratando tratando de darle solución a una legislación que es bastante defectuosa es decir yo saco el reglamento de guías y materialmente aplicarla en la realidad es totalmente imposible porque porque la realidad ¿cuál es? que el turismo ha evolucionado de tal modo que ya superó al contenido de las leyes de las normas en este caso entonces yo más bien invitaría la reflexión a que en este momento en la que ustedes se han dado cuenta efectivamente que hay un problema hay un problema de falta de guías para cubrir esta actividad y de pronto se pretende solucionar este problema con esta modificatoria ¿y qué va a pasar más adelante con observación de aves? ¿qué va a pasar con ecoturismo? ¿qué va a pasar con alta montaña? entonces sería la oportunidad de de hacer una revisión profunda y tal vez abarcar un poco más allá para que no sea una especie de de parches y de de tapar huecos sistemáticamente entonces nosotros creo que estamos convencidos de que si efectivamente hay muchas cosas que se pueden reformular reordenar y eso ya lo veremos en el documento para emitir una opinión mucho más técnica mucho más elaborada en ese sentido nosotros queremos que ustedes nos pongan al tanto de de cómo va desarrollando este proyecto para poder intervenir y aportar para bien si no nosotros vamos a a todos los interesados que que se han manifestado interesados les vamos a ir comunicando el documento y nuestra idea inicial es que incluso poder trabajar un documento en forma conjunta con las agremiaciones que así lo consideren para que sea un documento que se pueda mejorar pues no y que de ninguna manera afecte a ninguno de los actores ya existentes y que sea un documento que pueda de alguna manera salvar las falencias existentes y generar mejoras y beneficios para el sector y sobre todo para el país entonces creo que no hay más preguntas nadie más ha levantado la mano procedemos a agradecer a todos los presentes pedir otra vez disculpas encarecidas por los incidentes ocurridos al inicio de la actividad vamos a colgar el powerpoint en las redes de aptae para que sean de acceso público a quienes lo consideren y vamos a continuar con la elaboración del documento a los que muestren interés en participar o han mostrado interés en participar estaremos trabajando con ellos este el documento para poder hacer un documento mejor que sirva para presentar bueno creo que todos en algo todos debemos estar de acuerdo es que queremos que la caminata en el Perú sea segura y con altos estándares de calidad no creo que haya nadie que se oponga a eso así que trabajemos para un documento que nos ayude a todos gracias a todos por su participación gracias también Francisco gracias gracias